Hoy toca hablar de un Spokon, Blue Lock, y vamos a comentar un poquito que qué pasa, ¿no? Es un anime recomendable, es un buen Spokon, de fútbol, en este caso, y si habrá una nueva temporada. Pues arrancamos con que Blue Lock tendrá una segunda temporada y está prevista para 2024, así que ya podemos alegrarnos y más todavía porque también se supone que habrá una película de Nagi, ya digo esto, previsto para 2024. Y ahora hablando un poquito sobre el anime, aunque bueno, si estáis aquí, obviamente, imagino que la mayoría los habréis visto. Es un Spokon especial, ¿por qué? Es un anime de fútbol que básicamente todos sus jugadores, al menos en lo que es Blue Lock, son delanteros. Y está guapísimo porque el prota empieza siendo un jugador, o sea, el anime empieza como un Spokon cualquiera. Básicamente el prota tiene una especie de visión, ¿no? Por así decirlo. Y en ese momento es en plan, venga, voy a dar el pase, viva la amistad, viva el compañerismo, pero eso cambia. Porque más tarde conocemos Blue Lock, donde hay, ya os digo, todos los delanteros y menudos personajes. Tendrán que ir pasando pruebas y demás y hasta que, bueno, hasta lo que ahora sabemos, al menos en el anime, que es que se van a enfrentar ahora Blue Lock contra la selección sub-20, ¿no? De Japón. La parte en la que Bachira, Izagi y Nagi están juntos los tres y Izagi creo que fue el que dijo, no sé qué, somos los mejores, ahí. Esa parte, esa parte me encantó, o sea, literalmente fanservice. Aún así, obviamente en ese momento sabía, digo, obviamente esto no va a ser fácil, va a pasar algo y ya verás tú. Así que obviamente no voy a decir spoiler, solo digo que la evolución de Izagi hasta ahora es increíble. Y es que, uff, le pone un sentimiento. Y pues bueno, nada más. Supongo que la segunda temporada arrancará con el partido contra la sub-20. Un partidazo segurísimo, vamos, yo no me he querido pelear mucho del manga, pero si sé eso es... Bueno, claro, al final del anime sale... en fin. Que espero que os haya gustado este vídeo, si es así, darle un buen like, suscribiros y ponerme por los comentarios vuestras opiniones, mimes, juegos o lo que queráis que grabe y nos vemos hasta la próxima. Viva Nagi. Viva Nagi.